Un día de estos, hablando con una de vosotras sobre plantas, me comentaba que tenía en casa una ripsalidosis, que es más conocida como flor de enero, yo siempre le llamo flor de enero, y que se la había roto y que estaba un poco disgustada porque la tenía muy hermosa. Entonces, esta planta, que es muy agradecida, es de la familia de los cactus y es de exterior, tiene, digamos, un truquito, ya me perdonaréis lo que voy a hacer. Si se te rompe la hoja, como se ha roto esta, sumergís en agua y de aquí echará raíz. Entonces, cuando veis que echa raíz, la plantáis en un tiesto pequeño y con casi toda seguridad os prenderá, con lo cual tenéis una nueva planta en casa. Eso es para que aprovechéis cuando con algún golpe o así se le cae alguna rama.